Para irnos acercando a esto que les estoy platicando, quiero que ustedes me ayuden, que pensemos juntos en ciertas cosas. Miren ustedes, imagínense ustedes que estamos observando el mundo, lo estamos observando desde un marco de referencia inercial en tres dimensiones. Allí estamos. Nosotros estamos viendo. Imaginen ustedes que vemos un acontecimiento en alguna parte del mundo. Como les decía yo hace un rato, imaginen por ejemplo una supernova, una nova, una luz brillante que de pronto apareció en el firmamento. Como resultado de una estrella que explotó. Es algo que podemos observar. Y entonces podemos decir, imaginen ustedes, que en tal parte del universo, en tal dirección, damos las coordenadas, damos en qué parte precisamente vimos eso, en qué instante ocurrió esa explosión. Imaginen ustedes todavía más que nosotros observamos otro cuerpo celeste muy alejado de este, del primero, que de pronto siente los efectos de esa explosión. Podemos pensar que otro objeto, cuyas coordenadas también la estamos dando, en otra parte del universo, en otro instante posterior sintió los efectos de esa explosión, se achicharró, por ejemplo. Entonces son dos acontecimientos que tenemos, que ocurrieron en diferentes lugares del mundo y en diferentes instantes. Y entonces podemos ver, porque nosotros lo estamos viendo desde fuera, que esa distancia entre ambos objetos es el producto de la velocidad de la luz en su propagación, desde la supernova hasta ese otro objeto, por el tiempo que le llevó cubrir esa distancia. Déjenme llamarle a esta parte, le voy a llamar C, a la rapidez con la que se mueve la luz en el vacío, y voy a poner T2 menos T1 a ese lapso que transcurrió desde que salió el destello de la supernova hasta que le llegó el destello a ese otro cuerpo celeste. Entonces, la distancia que recorrió la luz, la distancia, en este par de acontecimientos, es el producto de C, la rapidez de la luz, por la diferencia de tiempos, T2 menos T1. C por T2 menos T1. Eso fue lo que recorrió la luz. Y de esa manera podemos hablar de distancias astronómicas o lo que ustedes gusten y mandan. Pero ahora déjenme volver al mismo problema, pero desde el punto de vista de la geometría. Yo tengo dos puntos en el universo. Hay dos puntos. Uno con coordenadas X1, Y1 y Z1, y el otro con coordenadas X2, Y2, Z2. Son esos dos puntos. La supernova y el otro objeto celeste. Y entonces, ¿cómo le hago, según la geometría euclídea, para medir esa distancia? Pues utilizo el teorema de Pitágoras. Y digo que el cuadrado de la distancia, ese cuadrado de la distancia, entre esos dos puntos, es igual a la suma de las diferencias X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado, más Z2 menos Z1 al cuadrado. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, yo tengo dos resultados. Yo tengo que la distancia recorrida por ese rayo de luz, la puedo medir de dos maneras. Uno, como el producto de C por la diferencia de tiempos, el tiempo de salida, y el tiempo de arribo de la señal. C por T2 menos T1. Pero también puedo medir esa distancia con el teorema de Pitágoras. Entonces, miren ustedes, déjenme hacer ahora este truquito. Déjenme poner el cuadrado de C cuadrada por T2 menos T1 al cuadrado. Eso es la distancia al cuadrado. Y le voy a restar X2 menos X1 al cuadrado menos Y2 menos Y1 al cuadrado menos Z2 menos Z1 al cuadrado. O sea, le estoy sumando, restando a la distancia, la misma distancia. ¿Qué es lo que obtengo? Cero. Entonces, tengo una expresión interesante. Tengo la expresión que me dice que C cuadrada por T2 menos T1 al cuadrado menos X2 menos X1 al cuadrado menos Y2 menos Y1 al cuadrado menos Z2 menos Z1 al cuadrado me tiene que dar cero. Y miren, si ustedes han llevado algo de geometría, en la prepa, se habrán dado cuenta de que esto que les acabo de describir es la ecuación de un objeto geométrico. Es la ecuación de un cono. Solamente que se trata de la ecuación de un cono en cuatro dimensiones. es un lugar geométrico en cuatro dimensiones. Entonces, déjenme ahora pensar en lo siguiente. Imagínense que yo construyo un marco de referencia XYZ pero le voy a añadir un eje más a este marco de referencia. Le voy a añadir un eje temporal que le voy a llamar el eje X0 donde X0 le voy a llamar al producto de C, la velocidad de la luz en el vacío, por T. Entonces, voy a construir de esta manera un marco de referencia en cuatro dimensiones. Yo puedo decirles que sí podemos pensar en esos marcos de referencia. Miren, por ejemplo, el profesor Samuel que está aquí presente, el profesor Samuel tiene sus medidas. Vamos a decir que de hombro a hombro él es una persona fortachona y todo esto, él mide 50 centímetros de ancho. Vamos a decir que él mide 1.80 de alto, un metro con 80 centímetros de alto. Y vamos a decir como él está delgadito todavía que tiene un espesor, les gusta, 25, 30 centímetros. Esas serían sus tres medidas cartesianas. Podemos decir que, por ejemplo, su abscisa son 30 centímetros, su ordenada son 50 centímetros y su eje de las setas, su cota, es un metro ochenta. Ah, pero el profesor Samuel tiene 24 años. Entonces, podemos pensar en una cuarta coordenada del profesor Samuel. Su cuarta coordenada es el producto de la velocidad de la luz en el vacío, C, por el tiempo que él lleva, que son 24 años. Hagan ustedes la cuenta, yo no la hago, pero hagan la cuenta porque necesitamos hacerla en segundos. 24 años en segundos. Tienen ustedes que multiplicar 365.25 días por 86.400 segundos que tiene cada día y de esa manera y de esa manera tienen ustedes una medida temporal del profesor Samuel que es gigantesca. Y ahora multipliquen eso por el cuadro, por la velocidad de la luz que es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, se darán cuenta de que el profesor Samuel, viéndolo como un bicho de cuatro dimensiones, es como una hiper culebra. Tiene un ancho, un largo, una altura y tiene un tiempo que es gigantesco. Es medido en metros todo ello. Esas son sus cuatro coordenadas cartesianas y temporales. Eso es si lo pudiéramos nosotros describir en este marco de cuatro dimensiones que le vamos a llamar el espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Tres coordenadas espaciales y una temporada. En este espacio-tiempo, esto que les estaba yo platicando de dos acontecimientos que están ocurriendo en diferentes instantes, en diferentes ubicaciones, esta ecuación es la ecuación de un cono en ese espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Aquí les he pintado a ustedes un cono como ese. Estoy poniendo en el origen parte del cono, ahí va el cono, y en la parte de atrás también. O sea que les estoy pintando tanto el futuro del rayo de luz, el rayo de luz va siempre sobre la superficie de ese cono y viene desde la superficie de ese mismo cono en el pasado. Ese cono de luz, como le llamó, Einstein, Einstein tenía ideas muy chistosas. Él siempre tuvo la tendencia a llamarle de maneras cosas muy interesantes a las cosas que él iba encontrando. Esto del cono de luz, bueno, él bautizó a eso como el cono de luz y desde entonces lo llamamos así, cono de luz. Es una superficie en cuatro dimensiones. Esa superficie entonces nos está diciendo cómo se va propagando un rayo de luz en un espacio de cuatro dimensiones. el rayo de luz se va propagando como una línea recta en ese cono, en la superficie de ese cono, desde el pasado al presente y luego al futuro en ese mismo cono. Es el cono de luz. Si en ese cono de luz si nosotros medimos el cambio de la distancia con respecto al tiempo vamos a ver que va a ser siempre C, C, la velocidad de la luz. Si nosotros observáramos algo dentro del cono de luz, en el interior del cono de luz, veríamos que sería algo que se está moviendo con una pendiente mucho más aguda. O sea, se está moviendo con una, un cambio muchísimo más lento que lo que es la luz. Así es que entonces las cosas que ocurren en el universo, todas las cosas que vemos nosotros en el universo, todas, todo el universo, lo podemos ver como contenido dentro del cono de luz. La luz misma forma las paredes de ese cono. y cualquier cosa que nosotros pudiéramos ubicar fuera del cono de luz, correspondería a algo que se está moviendo con una velocidad que es mayor a la velocidad de la luz. Bueno, hay un postulado que hace Einstein y que dice que nada en el universo puede moverse con una rapidez mayor a la de la luz. Todo tiene que moverse a lo más con la velocidad de la luz. Todo. Entonces quiere decir que los cuerpos celestes, los cuerpos materiales, todo lo que ocurre dentro del universo es algo que a lo más se va a mover, se va a ir acercando a la velocidad de la luz en su movimiento. Pero jamás, jamás va a poderse mover con una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y todo aquello que está fuera del cono de luz entonces no puede ser. Hay gente que se ha puesto a pensar, ya ven ustedes cómo somos los físicos, y que dice ¿por qué no puede haber algo más rápido que la luz? Incluso lo han bautizado, le llamaron taquiones. Taquiones son esos objetos que se podrían mover a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Bueno, déjenme decirles que hasta la fecha a pesar de muchos intentos que se han hecho por detectar algún objeto que se esté moviendo con velocidades superiores a la de la luz no se ha podido conseguir. Entonces se ha tenido que llegar a la conclusión de que desafortunadamente Einstein tenía razón. Nada se puede mover con una velocidad superior a la velocidad de la luz. Esto tiene un montón de implicaciones tanto científicas, filosóficas, muy importantes. No quiero yo mencionar, meterme más en este asunto y sencillamente vamos a tomarlo nosotros como un postulado, como todos los postulados que hay en la física son cosas que salieron de la mente de alguien, en este caso fue de Einstein y si a ustedes no les gusta el postulado de Einstein no lo tomen en cuenta, pero entonces todas las demás ideas de Einstein que están basadas en este postulado tampoco las van a poder tomar en cuenta y en cambio si ustedes toman en cuenta y aceptan el postulado de Einstein entonces estarán aceptando todos los demás pensamientos de él todo esto se conoce como la teoría de la relatividad especial entonces espero que les esté quedando claro cómo caracterizamos un cono en cuatro dimensiones esto que le hemos llamado el cono de luz déjenme dar otros pasitos más un pasito más les decía yo también que todo lo que está en el interior de ese cono no en la superficie sino adentro de ese cono corresponde a acontecimientos de nuestro mundo del mundo en el que vivimos todo lo que está sobre el cono son es la luz todo lo que está a un lado del cono no puede ser bueno pero ahora cómo caracterizamos por ejemplo imagínense una trayectoria imagínense ustedes un cuerpo que va en el espacio y que va a una velocidad menor que la velocidad de la luz imagínense que va describiendo este cuerpo cierta línea en este espacio tiempo de cuatro dimensiones esa línea tiene que ser dentro del cono de luz imaginen ustedes entonces qué resultado dará hacer esta misma operación que habíamos hecho para la luz esto es poner c cuadrada por t2 menos t1 al cuadrado y ahora les restamos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado restamos todo esto pero este cuerpo está desplazándose por el espacio a una velocidad que es mucho menor o menor que la velocidad de la luz bueno entonces esta diferencia que les acabo de proponer de c c cuadrada por t2 menos t1 al cuadrado menos todo lo demás tiene que ser no debe ser igual a cero debe ser igual a algo y déjenme llamarle a ese algo una delta de s s permítanmelo nada más llamarle delta de s al cuadrado y a esta delta de s le voy a llamar el intervalo de arco o de longitud solo que es una longitud en un espacio de cuatro dimensiones este intervalo de longitud ya no va a ser cero porque no estamos hablando de rayos de luz va a ser algo que va a tener un tamaño y como estoy hablando del cuadrado tiene que ser positivo déjenme llevar esto a extremos déjenme pensar otra vez en esa misma trayectoria dentro del cono de luz ahí va esa trayectoria y déjenme pensar en un muy pequeñito elemento diferencial de longitud un elemento que une dos puntos tan próximos como ustedes quieran a lo largo de esa trayectoria yo puedo entonces decir que el tamaño de esa pequeña trayectoria el tamaño de eso es una diferencial de S eso es lo que mide ese pequeño intervalo de puntos en el espacio tiempo y entonces puedo escribir si hablamos ahora de diferenciales espero que me estén entendiendo que la diferencial de S al cuadrado es igual a C cuadrada por la diferencial de T al cuadrado menos DX al cuadrado menos DY al cuadrado y menos DZ al cuadrado y a esto le vamos a llamar el elemento diferencial de línea al cuadrado en el espacio tiempo de cuatro dimensiones y esta DS que les estoy platicando es un número me está diciendo cuánto mide ese intervalo es un número 0.03 0.005 no puede ser 0 excepto que se trate de un rayo de luz y tampoco puede ser negativo porque es un cuadrado entonces ese va a ser un parámetro es el parámetro que va a sustituir al tiempo de Newton ahora esta DS o esta S va a ser el parámetro que va a sustituir a T en la teoría de Newton lo vamos a poner ahora en este contexto que se llama la teoría de la relatividad especial y vamos a medir todo lo que está ocurriendo en este mundo de cuatro dimensiones lo vamos a referir a ese parámetro DS entonces si antes medíamos la velocidad como DX entre DT ahora vamos a medir las cosas DX entre DS por ejemplo vamos a ver como todo relativo a ese parámetro a ese elemento de longitud o de arco en el espacio de cuatro dimensiones vamos a pensar un cuerpo que se está moviendo a lo largo del eje de las abscisas nada más o sea en una dimensión aquí en el espacio de tres dimensiones en una dimensión se mueve a lo largo de X entonces cuál va a ser su elemento diferencial de arco pues podemos llamarle DS igual y esta DS la vamos a poner como que DS al cuadrado es igual a C cuadrada de T cuadrada menos DX al cuadrado es nuevamente como un cono solo que es un cono en dos dimensiones en el eje vertical tenemos al tiempo y en el eje horizontal tenemos a la X entonces se está desarrollando un cono en dos dimensiones un rayo de luz va a ser la línea a 45 grados si me estoy a explicar la línea que viaja a la velocidad de la luz el interior de eso es la línea de acontecimiento que si pueden ocurrir a velocidades menores que la luz y fuera de este cono fuera es lo que va a ocurrir a velocidades mayores que la velocidad de la luz que sea de acuerdo con la relatividad especial no pueden ser no pueden ocurrir entonces en dos dimensiones donde la ordenada es el tiempo C por T y la abscisa es X la línea a 45 grados es la línea de un rayo de luz si me estoy explicando muchachos espero que que me estén entendiendo y entonces dentro del cono de luz es donde ocurren los acontecimientos un un proceso que ocurre aquí en la en la dirección X lo podemos representar como una línea que va evolucionando en X y en el tiempo nada más por dentro del cono de luz si me explico muchachos bueno esto nos va a ser muy muy útil en lo que sigue pero yo ya no quiero seguir más no quiero seguir avanzando más espero que esto que yo les he platicado les haya quedado claro y yo quiero usar todo esto que les he platicado el día de hoy para ahora pensar no en un sistema de coordenadas sino en dos qué pasa cuando dos observadores están viendo lo mismo están viendo algo que está ocurriendo en el mundo cómo se ponen de acuerdo estos dos observadores quiero entonces la próxima vez platicarle a ustedes algo que es lo que se conoce como las transformaciones de Lorentz voy a dejarlo hasta aquí muchachos nos vemos entonces la próxima vez hasta luego muchachos